Tú, 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 dando los últimos detalles al coche. ¿Qué coche más cutre tienes, turba? Eh, eh, ¿pero cómo que cutre? Si es el mejor coche de la historia, ¿qué estás diciendo, aldeano? Pero tú has visto mi coche, mi coche es mil veces mejor. Solo míralo, es un Porsche. Y lo mío es un Lamborghini, va a correr mucho más. Pero fíjate, si tu coche no tiene ni ruedas, no tiene nada. Bueno, bueno, pues las ruedas se las pongo ahora. Bien hecho, bien hecho, yo también voy a poner las ruedas. Ah, vale, perfecto, y le faltan también los asientos, es verdad. Pero es que mi coche venía sin craftear, casi. Además, tu coche no está tan chulo como el mío, míralo. El mío es mucho más futurista, el tuyo, en cambio, parece más antiguo. Además, por detrás no está tan chulo, el mío es mejor. ¿Pero qué estás diciendo, turbo? Además, lo importante no es el coche, es la persona que lo conduce. Si yo conduzco mil veces mejor que tú, seguro que puedo ganarte. Sí, ¿quieres comprobarlo? Porque ahí tengo un supercircuito para comprobarlo, Aldeano. ¡Ah, un circuito en el aire! Pues sabes qué pasará si nos caemos, ¿no? ¡Moriremos! Efectivamente, Aldeano, está hecho para darle mil veces más de intensidad al desafío. Además, confío tanto en mí que sé que no me voy a caer ni una vez. Y si pierdo el desafío, voy a hacer algo. ¿Qué, turbo? Estoy atento. ¡Te voy a regalar mi casa de la ciudad! ¡Ah! ¿Me vas a regalar tu casa de la ciudad? ¿En serio? Sí, sí, pero tú tienes que darme algo a cambio si pierdes. ¡Ah! Déjame pensar. Vale, ya sé qué te daré. Te regalaré mi coche. Así podrás tener una colección de coches. ¡Ostras! ¡Ese coche está valorado en mucho dinero! ¡Pues sí, perfecto! ¡Acepto el desafío! ¡Perfecto, turbo! Pues veamos quién es el mejor piloto. ¡Prepárate para competir! ¡De acuerdo, de acuerdo! Voy a ponerle los asientos, aunque realmente solo necesito uno. Y espera, ¿cómo puedo poner el asiento? ¡Eh, eh, eh! ¡Hola! ¡No se coloca! ¡Ahora, ahora, ahora! He puesto uno, coloco el otro y por último el motor de este super coche. ¡Perfecto! Yo también pongo los asientos. Estoy poniendo los asientos, turbo. ¡Cómo ha de ser! ¡Cómo ha de ser! ¡Ah! Bien visto, bien visto. No lo había pensado. ¡Tara! Le pongo gasolina. ¡Ah! ¡Perfecto! El mío ya está full. Voy a probar a arrancarlo. Y espera un momento, aldeano. ¿Puedes cerrarle la puerta a mi coche? Sí, turbo, voy. Madre mía. Deberías aprender a cerrar puertas. ¡Ah! ¡Eh! ¡Te has montado encima de mi coche! ¡Eso no vale! ¡Eh! Estoy intentando cerrar la puerta. Es muy complicado. ¿Sabes qué, turbo? No puedo cerrar la puerta. ¡Da igual! ¡Ah! ¡Maldito aldeano! Ahora me lo has dejado abierto. Voy a ver si puedo cerrar de algún modo. ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya está! Estoy montado en mi coche, aldeano. ¡Fíjate! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! ¡Yo también! ¡Yo también, turbo! ¡Ay! ¡Eres tan narigudo y cabezón que se te sale la cabeza por arriba! ¡Que a ti se te sale ese sombrero cutre que llevas! ¡Ah! ¡Cállate, aldeano! ¡No me faltes al respeto, que yo no te lo he faltado! Bueno, en verdad sí. ¡Ah! ¡Turmo! ¿Quieres competir o qué? ¡Sí, sí, sí! ¡Claro que quiero competir, aldeano! ¡Y yo, yo, Dios! ¿Cuándo me otiré el coche? ¡Oh, oh, oh! ¿Eh? ¿Dónde estás? ¡En fin! ¡Vamos ya a la supercarrera! ¡Yo ya estoy listo, aldeano! ¡Posiciónate bien! ¡Y vas con la puerta abierta! ¡Cuidado! ¡Y esto empieza en 3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Eh! Vale, hay que ir con mucho cuidado. ¡Dios, Dios, Dios! ¡Aldeano, aldeano! ¡Eh! ¿Aldeano? ¡Aldeano! ¡Te has caído ya! ¡Estoy pillando un atajo secreto! ¡Eh! ¿Cómo que un atajo secreto? ¡Voy a ir adelante! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! 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 ¡Vale, vale! ¡Sí, veo que atajo secreto has pillado! ¡Pero seguro que lo has cogido sin querer, ¿verdad? ¡Eh! ¡Sí! ¡No lo voy a negar! ¡La verdad es que no era mi intención agarrar este atajo! ¡Ah! ¡Ya lo veo! ¡Es que este coche! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Eh! ¡Controlar tanta potencia es casi imposible, chicos! ¡No, no, no! ¡Uh, uh, uh! ¡Vale! ¡Encima derrapa que lo flipas! ¡Estoy yendo por aquí donde hay losas! ¡Y no para de derrapar el coche! ¡Es decir, es súper difícil de controlar! ¡Ah! ¡Me lo dices o me lo cuentas! ¡Yo me he caído! ¡Y casi pierdo! ¡Sí, pero te ha venido bien y ahora vas mucho más delante que yo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Para delante! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Eh, Turbo! ¡Me estoy aburriendo! ¿Vas a venir ya o qué? ¡Ah, sí! ¡Que estoy llegando! ¡Que esta es la parte más difícil! ¡Yo ahora tengo que hacer un súper salto! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! ¡Vale! ¡Frena un poco! ¡Eh, eh! ¡Te estoy viendo ahí! ¡Sí, sí! ¡Ya sé que me ves! ¡Te estoy esperando por lo lento que eres! ¡Vale, vale! ¡Pues tranquilo que estoy llegando! ¡Ahora tiro izquierda y giro! ¡Y te voy a adelantar! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me he ido volando, me he ido volando! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Me he quedado sin coche! ¡Oh, oh, Turbo! ¡Que he brincado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo también he perdido el control! ¡Me estoy cayendo! ¡Voy a morir, voy a morir! ¡Oh, oh, oh! Bueno, por lo menos mi coche sigue intacto. ¡Oh, oh, oh! Vaya, no por mucho tiempo. Eh, Turbo, creo que deberíamos de hacer una rebancha a lo mejor. ¡Y tanto que sí! Pero no te preocupes que por lo menos tengo todas las piezas para volver a construir el coche. ¡Volvemos a la batalla, Aldeano! Sí, ya lo sé. Te estoy viendo. Y cuando quieras empezamos. ¡Pues ahí vamos! ¡Espera, espera! ¡Oh, oh, oh! ¡Vale, vale, vale! ¡He derrapado! ¡Ah, me estoy cayendo! ¡Me caigo! ¡Oh, oh! ¡Menos mal que no he explotado! ¡Ay! ¡Ah, pues eso de que no has explotado te ha durado poco tiempo! ¡He visto que me explotaban por los aires! ¡Eh, Turbo, ya lo sé! ¡Es que esto es muy complicado! ¡Ah, tranquilo! ¡Porque voy a ganar yo! ¡Vale, vale, vale! ¡Espera, y ahora derrape! ¡Wow, wow, wow! ¡Qué control! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, no me, no me puedo ganar! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¡Eh, te lo juro! Esto es muy complicado. ¡Y ahora voy a ganar yo! ¡Toma, y derrapo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Mirad qué manera de derrapar! ¡Oh, no, no, no! ¡Eso no era un derrape! ¡Mi coche está volando! ¡Uh, me da mal que no se rom... ¡¿Por qué siempre se me rompe el coche?! ¡Ay, ahora Turbo, que se ha chocado! ¡Voy a llegar tranquilamente! ¡Me voy a tomar mi tiempo para llegar a la victoria sin ninguna complicación! ¡Ahora solo me queda una línea recta y ya estaría! ¡He ganado! ¡Ay, aldeano, me duele todo! ¡Me he caído como tres veces! ¡Estoy reventado! ¡Eh, lo sé, Turbo, ya te he visto! ¡Te has caído como siete veces! ¡Eh, no, no, no! ¡Siete no! ¡Tampoco exageres! ¡Creo que me he caído como dos! ¡Eh, sí, lo que tú digas, igualmente! ¡Has quedado como un paroli! ¡Ya has perdido! ¡Ah, sí, sí! ¡Pero espera, aún quedaba otra batalla, ¿verdad? Espera, ¿en qué momento dijimos que había otra carrera? ¡No me suena... ¡Pues claro que lo dijimos! ¡O quizás en ese cerebro rectangular que me llevas no te cabe más información! ¡Ah, cómo que no me cabe más información! ¡Me está faltando el respeto! ¡Vamos a por esa carrera! ¡Ah, muy bien, muy bien! ¡Así me gusta! ¡Así que ahora vamos a la ciudad! ¡Y mira, aldeano, ya tenemos aquí los dos coches preparados para la batalla! ¡Y fíjate, aquí está la casa que me compré el domingo pasado! ¿Qué opinas? Eh, bueno, es un poco pequeña, en mi opinión. Comparada con la mía, no tiene comparación. ¡Eh, eh! ¿Tan grande es la tuya? ¡Sí, sí, fíjate, está justo detrás mía, esta de aquí! ¿Qué estás diciendo, aldeano? ¡Si estas son las oficinas de una marca de coches! ¡Es la empresa de Chevrolet! ¡Oh, es verdad, Turbo, me has pillado por una vez que miento y me sale mal! Ahora, aparte de quedarme tu coche, si pierdes, tendrás que construir una estatua mía de 100 bloques de altura encima de tu casa. ¿100 bloques de altura? ¡Eso es demasiado! ¡No, no, no! Espero no perder. Además, me gastaría un montón de materiales en construirlo y eso no me gusta para nada. ¡Ah, pues bueno, demuéstrame que vale si no tendrás que hacerlo, aldeano! ¡Vamos a acercarnos! ¡Aquí, vale, coloco el coche! ¡Eh, lo tenemos a la misma distancia, perfecto! ¡Cuidado, aldeano! ¡Recuerda que ahí se pueden ver a lo lejos los conos! ¡Frena antes de chocarte! ¡Sí, obviamente, Turbo! ¿Qué te crees, que estoy ciego o qué? ¡Pues claro que voy a frenar antes! ¡Ah, sí, lo decía por tu seguridad! ¡Y ahora sí, aldeano! ¡Eh, tienes la puerta abierta, pero vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Corre, Turbo, corre! ¡Eh, eh, ¿por qué vas más rápido que yo? ¡Te voy súper lento! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Mi coche corre muy poco ¡Espera, he de frenar! ¡No, no, 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 no! ¡Qué haces, me choco con un árbol! ¡Aldeano, ¿dónde estás? ¡Oh, oh, oh! ¡Vale, se me ha complicado, se me ha complicado! ¡Continúo, continúo! ¡Eh, eh! ¡Eh, te voy a ganar, Turbo! ¡Eh, pero no vale! ¡Estás recortando! ¿Cómo que recortar, ni que recortar? ¡Estoy haciendo todo legalmente! ¡Como haría un aldeano normal! ¡Ah, pues, ¿sabes qué, mira! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Frena, frena, frena! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh, me estoy chocando con tu coche! ¡Eso no vale! ¡Oh, Dios, Dios! ¡Frena, Turbo! ¡Eh, casi me extraño por tu culpa! ¡Vale, ahora derecha, derecha, derecha! ¡Ay, me ha liado un poco! ¡Eh, no te veo por el retrovisor, por cierto! ¡Oh, ahora sí! ¡Y, Dios, ¿esto dónde gira? ¡Derecha, Turbo! ¡Derecha, gira! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Uy, Dios! ¡Me ha derrapado el coche! ¡Te estoy viendo por detrás! ¡Turbo, te voy a alcanzar! ¡No, no, no! ¡Imposible que me alcances! ¡Y ahora hay que seguir recto, full recto! ¡Hacia la victoria! ¡Eh, espera! ¿Y cuando giro? ¡Oh, he ganado ya! ¡No me había fijado! ¡Oh, no había visto la barrera y me he chocado contra el aeropuerto! ¡Ah, ya lo veo! ¡Y tanto que te has chocado! ¡Has perdido, aldeano! Y vas a tener que construir una superestructura mía encima de tu casa. ¡Ah, sí, Turbo! ¡Es verdad, tienes razón! ¡La construiré y cuando la haya construido te mandaré fotos! ¡Ja, sí me gusta, aldeano! ¡Y a todo esto, aldeano! ¡Has explotado tu coche aquí! ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Ah, qué voy a hacer ahora! ¡Pues muy buena pregunta, Turbo! ¡Me voy a quedar tu coche! ¡Ah, no! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Oh, mi preciado coche! ¡Lo has vuelto a explotar! ¿Qué haces? ¡Ostras, ostras! Bueno, por lo menos ahora estoy en el aeropuerto. ¡Eh, sí! ¡Ya te voy en el aeropuerto! ¡Espera! ¡Tengo que llegar ahí de algún modo! ¡No, no, no, no! ¿Qué puedo hacer? ¡Ah, ah, ah! ¡Espera! ¿Para qué está esta muralla? ¿Se puedo pasar por aquí? ¡Corre, aldeano! ¡Corre! ¡Oh! ¡Debo de pillar un vuelo a las Islas Babuinas! ¡Para que Turbo no me pueda capturar! ¡Eh! ¡Espera! ¿Dicho que va a pillar un vuelo a las Islas Babuinas? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me voy a las Islas Babuinas! ¡Me voy! ¡Eh! ¿Pero cómo que las Islas Babuinas? ¡Antes habías dicho otro destino, aldeano! ¿Y qué estás haciendo? ¡Además, tú no sabes pilotar! Bueno, Turbo, eso de que no sé pilotar lo dirás tú. ¡Te vas a tocar! ¡Cuidado! ¿Al aldeano? ¿Y entonces quién va a construir ahora una estatua de Ciemblo que es en su casa mía? Bueno, me tocará construirla a mí. Suscríbete si te ha gustado el vídeo y aquí tienes otros que puede que te interesen. ¡Eh!